Bendiciones de lo alto familia, una vez más estamos aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Vamos a compartir Proverbios capítulo 2, amén. Y que esta palabra sea fortalecida en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, Señor mi Dios, mi Padre y mi Rey. Vamos a compartir Proverbios capítulo 2, y que esta palabra Padre sea fortaleciendo nuestra fe, la fe de todos nosotros. Se lo pedimos y le agradecemos Padre, creyendo y confiando que usted no falla, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a compartir Proverbios capítulo 2, amén. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Se la has librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Malos impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desaraigados. Dios, qué palabra tan poderosa, hermanos y hermanas. Para mí es una bendición poder compartir todos los días la palabra de nuestro Dios. Los espero en las transmisiones en vivo, hermanos y hermanas, a las tres de la madrugada, en la tarde y en la noche después de las diez y media. Para mí siempre es una alegría compartir con todos ustedes en la presencia de nuestro Dios. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Vamos a orar para despedirnos y usted que se me escucha por la primera vez, dé la mano arriba al video y comparte mensaje con las personas que más pueda, pasando la bendición. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar para despedirnos. Señor, mi Dios, no somos perfectos, Padre, pero aquí estamos, presentando lo mejor de nuestros corazones delante de su presencia. Porque queremos aprender más y más, mi Dios, para alcanzar a hacer su voluntad. Mire con buenos ojos el esfuerzo de todos nosotros al querer aprender al querer hacer su voluntad. Mire con los buenos ojos, Dios mío, Señor, mi Dios amado, a cada uno de nosotros y favorezcanos, Padre. Le pedimos, Dios mío, Señor, su respaldo, su favor, su guía, su protección, su ayuda. Respaldenos, Padre celestial, para hacer su voluntad. Este día, mañana y siempre y todo lo ponemos en sus manos. Guíenos en el nombre de Jesucristo. Guárdenos y líbrenos de todo mal. A nosotros y a todas las personas que nos rodean, incluyendo amigos, vecinos, compañeros de trabajo y principalmente nuestros seres queridos. Estamos en sus manos, Padre. Guárdenos y cuídenos como la niña de sus ojos. Se llama nuestra oración esta palabra con la preciosa sangre de Cristo y con el cielo del Espíritu Santo de Dios, creyendo, Padre, que todo está en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, familia linda, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Espero en el Señor. Esta palabra sea siempre de gran bendición para usted. Amén. Les animo que le dé mandar yo el video y compárate este mensaje con las personas que más puedan. Un abrazo y muchas bendiciones de lo alto en el nombre de Jesucristo. Su hermano en Cristo, el Pastor David. No olvide, dale mano arriba al video, dale mano arriba al video y compárate este mensaje con las personas que más puedan. Bendiciones de lo alto. Los espero en la próxima transición en vivo. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús. Amén.